Tratando de reinventarnos y tratando de no dejar en banda a los socios también. Estamos haciendo un esfuerzo importante para tratar de abarcarlos a todos y que todo el mundo pueda seguir entrenando. En este sentido, desde que se dispuso lo que se dispuso en las medidas de hace unos días del gobierno, automáticamente se buscó salir al aire libre, digamos. Sí, yo el miércoles me reuní con la gente de acá de la Intendencia de Higiene para ver cuáles eran mis opciones y la posibilidad que había era esta, no había otra. Y ya ayer lo organizamos ahí sobre la marcha y tuvimos que salir a la calle, no había otra. Son como quien dice, los primeros grupos que empezás a experimentar, ¿no? Desde ayer para hoy, viernes, ¿no? Claro, sí, armamos unos primeros horarios para ver cómo, más o menos tratando de, o sea, conociendo los horarios de nuestros clientes y eso, tratando de adaptarnos a eso y tratamos de conseguir, de adaptar esos horarios para que todo el mundo pudiera entrenar. Hay quienes pueden, hay quienes no. ¿Cómo están trabajando en este caso, digo, de mañana, de tarde, de noche? ¿Cómo es más o menos? Claro, estamos haciendo turnos de dos horas. Hacemos de siete y media a nueve y media. Después hacemos de once y media a una y media. Hacemos ahora de tres y media a cinco y media. Y después de siete y media a nueve y media a la noche. Y ahí vamos, venimos, cargamos, descargamos, todo eso. Marcelo, poco haciendo raconto del año, ha sido un año complicado para los gimnasios, ¿no? Digo, una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo también todavía, ¿no? Sí, sí, la verdad que ha sido un año que nos afectó directamente al rubro. Nosotros en un principio, en marzo, o sea, fue voluntario, todos los gimnasios dijimos, vamos a quedarnos todos quietos para que esto pase. Después pasó que no ves que sea para todo el mundo parejo, no ves que sea en todos los rubros, no ves que tuviéramos soluciones, apoyo o cosas de esas. Y está, hubo que volver a trabajar. Y está, y ahora nos viene la obligatoriedad en un marco que consideramos que no es el adecuado, ¿no? No, que no está, que la teoría no justifica la decisión que se tomó, pero está, hay que respetarlo. ¿Cómo venía la situación del gimnasio en los últimos meses? Venía levantando en este caso, venía más o menos estabilizándose después de ese golpe que tuvieron a principios de año. Claro, nosotros cuando volvimos a trabajar teníamos el 30% de los socios que cuando tuvimos que cerrar. Ya sabíamos que para cumplir el aforo no íbamos a poder volver a esa otra cantidad anterior de socios, pero veníamos en un crecimiento constante mes a mes.